Museo de Antigüedades Evelyn le gusta Sí, ¿y eso qué tiene? ¿Pero qué quiere? Solo hay una persona que puede darnos algunas respuestas ¿Usted? Señorita Carmagan, señores ¿Qué está haciendo él aquí? Realmente quiere saberlo, preferiría solo disparar Después de lo que acabo de ver, prefiero tomar el camino de la fe Somos parte de una vieja sociedad secreta Durante tres mil años hemos guardado la ciudad de los muertos Hemos jurado a la humanidad hacer lo que sea necesario Para evitar que el gran sacerdote Imhotep resucite Y ahora por su culpa hemos fallado ¿Y creen que esto justifica que gente inocente muera? ¿Detener a esta criatura? Voy a pensarlo ¡Sí! Pregunta, ¿por qué no le gustan los gatos? Son guardianes del mundo subterráneo Les temerá hasta que se sienta regenerado Y entonces no le temerá nada ¿Y saben cómo podrá regenerarse? Matando a todos los que abrieron el cofre Y dejándolos secos, claro Jonathan, no juegues con eso Cuando lo vi vivo en Hamunabtra Él me llamó Hank Sunamun Y luego en las habitaciones del señor Burns trató de besarme Porque su amor por Hank Sunamun fue maldecido Aparentemente después de tres mil años Está enamorado de ella Sí, eso es muy romántico, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tal vez una vez más trata de sacarla de la muerte Sí, y parece que él ya escogió su sacrificio humano Mala suerte, hermanita Por el contrario Nos dará el tiempo necesario para matar a la criatura Y necesitamos toda la ayuda posible Sus poderes han crecido Y entonces él extendió sus manos hacia los cielos Y la tierra de Egipto se hundió en las tinieblas Debemos evitar que se regenere ¿Quién abrió ese cofre? Estábamos Daniel Silló Y Burns, por supuesto Y el egiptólogo ¿Qué hay de mi amigo Benny? Nada, salió gritando que no debíamos abrirlo Sí, él fue el más listo Claro, así actúa Benny Debemos encontrar al egiptólogo Y traerlo al fuerte antes de que la criatura lo atrape Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo No, yo no ¡Con esto! No suena dejarme aquí Como si fuera una especie de poste No quiero rescatar a nadie Dime, ¿quién te nombró el género? ¿Con él qué crees que estás haciendo? ¡Jonathan! Lo siento, Evelyn, es un poco alto ¡Jonathan! ¡Eres un cobarde! ¡O con él! ¡No vas a dejarme aquí! ¡Jonathan! Esta puerta no se abre Ella no debe salir Y nadie debe entrar ¿Entendido? Claro ¿Entendido? Sí Andando, Jonathan Ah, bueno, yo pensé que podría quedarme en el fuerte Y reconocerlo ¡Ahora! Sí, claro, hay que rescatar al egiptólogo ¡No, déjame salir de aquí! ¡Vaya, vaya, vaya! Déjame adivinar ¿Te toca limpieza? ¡Qué puntería! Ah, Benny, te caíste Déjame ayudarte Viniste del desierto con un nuevo amigo ¿No es así, Benny? ¿Qué amigo? Tú eres mi único amigo ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¿Tú qué vas a ganar? Es mejor estar en manos del diablo Que en su camino Pero mientras le sirva a él Yo seré inmune ¿Inmune a qué? Pizca salat ¿Qué dijiste? No quiero decírtelo Así que golpéame a tu antojo ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Y trata de no mentir! El libro negro que encontraron en Hamunatra Él quiere recuperarlo Me dijo que vale lo que pesa el oro ¿Para qué quiere el libro? Ah, vamos, no lo sé Algo sobre resucitar a su novia muerta Pero eso es todo Él solo quiere el libro Lo juro Solo quiere el libro Y a tu hermana Pero solo eso Dos menos Y quedan dos Después se le irá por Evelyn Al diablo con esto Voy abajo a tomar un trago ¿Quieres que te traiga algo? Sí, sí Tráeme un vaso de bourbon ¿Nada más? Y también agua mineral Sí, está bien, está bien No olvides el agua mineral Sí, sí te traeré Tu maldita agua mineral Olvídate de la puerta ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Estás bien? No, estoy seguro.